Agustín Acá con Dieres Ismfer, en incorrectas la única renovación fue mi despido. La periodista recordó su despido del programa de Morya Kazan por denunciar a Eduardo Feynman por maltrato laboral. El mensaje fue aleccionador para las otras chicas, afirmó. Agustín Acá con Dieres Ismfer comenzó el 2019 con una noticia laboral poco favorable. Llegó de vacaciones y se enteró que fue despedida como panelista en incorrectas. Desde América, el canal donde se emite el programa de Morya Kazan, explicaron que se trataba de cambios en el ciclo. . Sin embargo ella investigó y reveló que su desvinculación fue por denunciar a Eduardo Feynman por maltrato laboral. . En incorrectas la única renovación fue mi despido, el único cambio en la mesa, ironizó Agustina y recordó en el programa radial Agarrate Catalina que en América fue la segunda que me despiden por un varón. . La periodista contó que la primera vez que la despidieron del canal de Palermo fue en 2010 a pedido de Martín Redrado. . Pasó algo que de ninguna manera debería haber terminado con mi despido. . Fui cuando recién empeza. La historia de él con Luciana Salazar. . . Mencioné que él estaba más cerca de un varón y se armó revuelo. . . . Obligaron a, Roberto, Petinato a leer un comunicado para despedir a un panelista, contó. . 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 Llegó de vacaciones y se enteró que fue despedida como panelista en Incorrectas. . ¿Qué pasa con el cambio en el ciclo? Desde América, el canal donde se emite el programa de Morya Kassan, explicaron que se trataba de cambios en el ciclo. ¿Qué pasa con el cambio en el ciclo? ¿Qué pasa con el cambio en el ciclo? Sin embargo ella investigó y reveló que su desvinculación fue por denunciar a Eduardo Feynman por maltrato laboral. ¿Qué pasa con el cambio en el ciclo? La periodista contó que la primera vez que la despidieron del canal de Palermo fue en 2010 a pedido de Martín Redrado. ¿Qué pasa con el cambio en el ciclo? 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 Mencioné que él estaba más cerca de un varón y se armó revuelo. ¿Qué pasa con el cambio en el ciclo? . Obligaron a, Roberto, Petinato a leer un comunicado para despedir a un panelista, contó. . . Ka Kondiere Sismfer también habló sobre la reacción de sus compañeras de incorrectas ante su despido. . . Fue aleccionador lo que pasó conmigo. ¿Qué iban a hacer ellas? ¿Defenderme y someterse a lo mismo?. . El mensaje, además de silenciarme, de correrme de los lugares para denunciar agresión, fue un mensaje para las otras chicas. . . . Denuncié que me agredían y me echaron, afirmó. . . Por último, contó que recibió propuestas laborales esta pero ella espera que me ofrezcan un lugar de trabajo donde reine el respeto. . . . . . . .